Entre eso complementarnos en vez de competir y así vamos armando una humanidad más feliz y cada uno no solo es el artista de su vida porque artistas somos todos, siempre, siempre estamos co-creando pero happy artistas, realmente co-crear tu realidad felizmente, quiere decir que yo también estoy siendo inteligente al elegir que yo igual voy a transitar esto y la voy a vivir lo más felizmente posible de mentes felices, de mentes felices, ¿por qué lo voy a pasar mal? porque todo alrededor es un caos porque no estoy diciendo llorar, tener bronca, sacar para afuera, explotar, estar triste pero vuelvo, vuelvo y digo wow, pero maestro vine, no, pará, yo tengo que disfrutar esto qué regalo que es la vida, estoy viva otro día, esto lo elegí yo En 2021 se me ocurrió dejar algo para compartir lo que había sido mi camino de autotransformación algo así como un viaje profundo y recreativo por tu reino interior creado para acompañarte en tu camino de autotransformación, todo esto lo vamos a ver en vivo una vez por semana este programa para reprogramarte felizmente, ¿por qué? porque cuando vos te reprogramas todo esto, desbloquearte, imaginarte, rediseñarte, enfocarte, amarte, todas estas artes vamos en vivo a empezar esto por primera vez, el taller que ya tenemos online hecho en vivo con tu diario blanco que vas a transformar en tu biblia te juro no lo vas a poder creer